Parecería que se ha pasado la responsabilidad de conseguir créditos ahora a la sociedad civil, especialmente a los empresarios. ¿Qué van a hacer los empresarios? ¿Van a ir a hacer lobby a la asamblea ahora para que se hagan desembolsos? Más allá del hecho, Oscar, que esos desembolsos si se hacen son como mil millones de dólares que están parados en la asamblea, son créditos que ya tienen destino. El gobierno con el adolescente reprobado en todas las materias acaba de sugerir 17 medidas junto a los empresarios también reprobados en el país, para básicamente solucionar la inflación y los problemas que estamos teniendo a nivel económico, pero claro, siguen sin ver el problema real, siguen sin admitir el problema real que es el exceso de gasto. Pero bueno, veamos qué es lo que opina Jaime de un experto en economía. Hoy arrancaremos con las consecuencias en el marco económico que están muy delicadas en nuestro medio a raíz del encuentro que ha tenido el gobierno con los empresarios privados. Bueno, no todos. La CAINCO no ha participado, aunque después del sábado ha dado su forma de participación mediante una carta escrita. Sin embargo, esta situación, que tiene varios puntos, ha causado repercusiones buenas y malas, primero en el ámbito económico, en el ámbito empresarial y luego en la ciudadanía general. Nosotros vamos a preguntarle a un experto sobre esta temática económica, cuáles serían en realidad los efectos de todo aquello. Jaime Dunn está con nosotros, economista él, consultor en esta materia, experto en el tema económico, y le damos la bienvenida a nuestro set virtual. Jaime, ¿qué tal? Buen día. Gracias por conectarse con TV Express. Oscar, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar en el programa nuevamente. La semana pasada, el gobierno, después de mucha insistencia, se reunió con el empresario privado, la Cámara Nacional de Industrias, los empresarios privados, no la CAINCO, y llegaron a muchos puntos que dicen los ciudadanos en general, los economistas en particular, redundan en alguno de ellos y con consecuencias quizás no muy alentadoras. Nosotros, para salir de toda duda y encontrar un norte muy cabal, es decir, un concepto muy exacto, hemos conectado con usted, Jaime, para que nos digan esencialmente cuáles serían estas consecuencias del acuerdo. Bueno, Oscar, empezar diciendo que todo diálogo, toda voluntad de partes para sentarse y ver la problemática del país o de cualquier tema en particular, siempre es bueno. Más aún cuando el gobierno siempre ha sido muy reticente a recibir a los empresarios privados, porque en general los empresarios privados no han formado parte siquiera de las decisiones del gobierno durante mucho tiempo. Ahora, sin embargo, creo que es muy importante que toda reunión que se haga tenga que empezar pues con un diagnóstico correcto de la situación y, por supuesto, al ser una reunión tan compleja con todos los matices que pueda tener y las posiciones que tienen ambas partes, ya sea empresarios y el gobierno, se debe tener la voluntad para trabajar en hacer un diagnóstico de qué es lo que causa los problemas para ir directamente a la raíz del problema y poder resolverlo. El gobierno siempre mantiene una posición de que si algo está mal en la economía no es un tema del gobierno, es la guerra de Rusia-Ucrania, sigue siendo la pandemia el problema y, por supuesto, el hecho de que los exportadores no traen los dólares o la especulación que hay, etcétera, etcétera. Es decir, nunca se va a hacer el diagnóstico correcto y creo que eso es parte del problema y se pierde la oportunidad de una mesa de negociación o de poner posiciones y conocer puntos de vista, se pierde, ¿no es cierto?, esa oportunidad si el diagnóstico no es correcto. Entonces, cuando uno ve el resultado de los 17 puntos, queda claro que no se ha empezado con el diagnóstico correcto. ¿Por qué? Porque, como digo, insisto, el problema no es la falta de dólares y no es la falta de combustibles. La falta de dólares y la falta de combustibles es el resultado, son los síntomas del problema. ¿El problema cuál es? Repito, es el exceso de gasto público que tenemos, los déficits fiscales inmensos que han hecho que se dilapiden las reservas internacionales. Al no haber reservas internacionales, no hay como dar soporte al tipo de cambio. Al no haber soporte al tipo de cambio, desaparecen los dólares y eso hace que no tengas para importar combustibles. ¿Te das cuenta? Esa es en realidad la lógica que se debería haber analizado. Y el gobierno durante estos años, no solamente este último gobierno, sino desde la época de Evo Morales, más específicamente desde el año 2014, a la falta de ingresos y el exceso de gasto, ha recurrido al crédito, ya sea crédito interno o externo, prestándose del banco central principalmente y de la gestora como crédito interno. Entonces, ha tratado de resolver con más créditos y ha fracasado. Hemos llegado a un punto donde el gobierno ha fracasado en sus intentos de estabilizar la economía a punta de crédito. Y cuando tú ves los 17 puntos, adivina cuál es el primer punto que han acordado. Más crédito. O sea, nos vamos a seguir prestando. Y lo que es más complejo, creo yo, que se ha condicionado ahora la oferta de dólares, a que se consiga más créditos. Entonces, el gobierno ahora va a decir, si la asamblea no me aprueba los créditos, lo siento, no hay dólares, ya no es mi culpa. ¿No es cierto? Entonces, por eso, eso de que haya más créditos, se atenderá la demanda de dólares si hay créditos. Después dice, se va a simplificar los trámites para la importación de diésel. Oye, eso ya se acordaron los 10 puntos, que se iba a importar diésel. Hasta ahora no, los 10 puntos hace meses atrás y no ha pasado nada. Se va a decir que, se dice ahora que se va a luchar contra el contrabando. Eso hemos escuchado miles de veces. Y bueno, que se va a ser más ágil en alguna cosa. Que se va a devolver los certificados de devolución impositiva más rápidamente. O sea, muchos de estos temas ya se han tratado en los 10 puntos anteriormente, hace unos meses atrás. Y justamente esos 10 puntos han quedado en nada porque adolecían del mismo problema de ahora. Que no se ha empezado haciendo un diagnóstico real de cuál es el problema de la economía, Oscar. Jaime, estos puntos a decir de la ciudadanía, no estoy hablando de un experto. La ciudadanía en el minibús, en las oficinas, en las plazas, percibe que es algo así que la misma situación, pero con otra vestimenta. Primer punto. Y finalmente, lo que a los empresarios les interesaba era el tema de que se anule el control de divisas propuesto por, ni nada menos, ni nada más, por un dirigente minero de la Central Obrera Boliviana. ¿Esto es real, Jaime? Bueno, la verdad es que todo esto se ha llevado de tal manera, es decir, el mismo anfitrión ha manejado esto de tal manera, que le ha seguido estas reuniones prácticamente en caos absoluto. Es cierto que un día antes de la reunión con los empresarios hubo esta reunión con el gabinete social. Y el gabinete social es un grupo de personas, y lo tengo que poner claramente, son un grupo de personas afines al partido de gobierno. De alguna manera, creo, son los causantes de muchos de estos problemas, porque muchos de estos tienen intereses particulares, no pagan los impuestos que deben de pagar, presionan al gobierno para que se tomen ciertas decisiones. Y a raíz de sus conversaciones al calor de simplemente el intercambio de ideas, toman decisiones tan complejas como qué hacer con el tipo de cambio, ¿no es cierto?, o qué hacer con las divisas. Y yo te aseguro que en esa discusión no han visto el tipo de cambio nominal, el tipo de cambio relativo, no han visto el tipo de cambio real, no han visto el pass-through y del tipo de cambio relativo que tenemos contra el tipo de cambio de los países vecinos, no han visto las inflaciones de los países vecinos de los cuales importamos, de los cuales exportamos, o sea, no hay ningún análisis técnico. Y salen con esta increíble posición, ¿no es cierto?, de hacer un control de divisas. Y por supuesto, como anfitrión, el gobierno no debería ni siquiera permitir que se entretengan ese tipo de ideas antes de una reunión tan importante. Y sí, al final, fíjate, todo esto, Oscar, creo que tienes mucha razón, ¿no? Al final, capaz el logro más grande ha sido el que no va a haber control de divisas, ¿no?, que salió 24 horas antes de la reunión, ni siquiera era tema de agenda. Pero por lo menos nos hemos librado de eso, podríamos decir, ¿no?, y capaz ha sido el logro más grande, algo que ni siquiera era esperado que suceda. Esa es la situación que muchos lo están percibiendo. No sé si este ejemplo es válido, tú me lo vas a decir, Jaime. Es como si hubiera un paciente con una situación extremadamente delicada en el corazón y en vez de tener una junta médica de los especialistas, los que deciden son los administrativos, la secretaria, el portero, los enfermeros, para ver qué hacer con este paciente que está muy mal del corazón. Más o menos, esto es lo que ha ocurrido. Y bueno, sí, lo pones muy bien. Y lo mismo sucede, ¿no es cierto?, cuando se llama al referéndum para tratar temas como el subsidio y subvención de hidrocarburos. Es lo mismo, es pedir a la gente, a las personas que no tienen la información suficiente y por supuesto no tienen el entrenamiento o la pericia suficiente para poder discernir esos problemas para que empiecen a tomar decisiones. Entonces, queda claro de que todo se maneja de manera política, ideológica, no nada que ver con aspectos que sean técnicos, ¿no es cierto?, y de alta especialización. Entonces, ese es un gran problema. Y eso nos lleva, repito, a la situación donde en una mesa se discuten temas que son paliativos, que son pequeños parches, para ponerlo de alguna manera, pero no van a la raíz del fondo. Entonces, insisto, ya ha habido una reunión de 10 puntos hace meses atrás y no ha pasado nada. ¿A qué ha sucedido? Simplemente que los 10 puntos ahora se han vuelto 17 puntos de alguna manera. Es más, en los primeros 10 puntos habían puntos que eran realmente, a mi parecer, había un par de puntos que eran más importantes que cualquiera de estos 17. Pero sin embargo, hemos llegado a esta situación donde simplemente se habla, pero no se ataca a la raíz del problema. Es más, creo que haber comprometido de que el futuro de la economía va a depender de créditos y que gracias a los créditos va a haber dólares y si no hay créditos no hay dólares. Eso es un mensaje, creo, muy duro para toda la población. Porque no solo que es más deuda, sino que al final de cuentas parecería que se ha pasado la responsabilidad de conseguir créditos ahora a la sociedad civil, especialmente a los empresarios. ¿Qué van a hacer los empresarios? ¿Van a ir a hacer lobby a la asamblea ahora para que se hagan desembolsos? Más allá del hecho, Oscar, que esos desembolsos si se hacen son como mil millones de dólares que están parados en la asamblea, son créditos que ya tienen destino. Casi la mitad es para hacer carreteras, se van a pagar en 10, 20 años, se van a desembolsar. O sea, tampoco es que vamos a decir, ah, se ha desembolsado para la carretera viacha, no sé, charaña. Entonces, por lo tanto, me estoy inventando, no sé si habrá un crédito así, pero viacha X, ¿no es cierto? Y si se desembolsa eso, recién va a haber dólares. No tiene ningún sentido. Además, no tiene ninguna relación el pensar que el financiamiento de carreteras, de alguna manera, va a traer dólares para el país. Este es un asunto bastante delicado y lo está diciendo un experto en economía. Él es consultor en la materia, experto en la materia y, por supuesto, queremos entender la verdadera dimensión de lo que ha ocurrido la anterior semana con el acuerdo, entre comillas, del gobierno y el sector empresarial. No la Caínco, reitero, no es que sea lo más importante, sino es parte del eje y tiene su importancia. Ahora, en el entendido de todo lo que usted acaba de explicar, Jaime, se ha hecho un diagnóstico de la situación finalmente y se sabe que, en realidad, el enfermo está más grave de lo que se supone que tendría que estar. Y se ha decidido hacer un parche y ponerle una curita y tal vez darle un paracetamol. Pero no se va a solucionar el problema con estas medidas. ¿Esto qué significa a corto, mediano y largo plazo? Es decir, ¿hasta dónde va a dar la tensión económica? ¿Hasta dónde se va a romper todo? Porque si estamos en este tren económico, digamos, sin solución, la economía va a explotar. Quiero saber, ¿cuánto va a durar todo esto? Bueno, difícil saber, pero sí sabemos que vamos en la dirección equivocada. Estas medidas no traen dólares inmediatamente. Es más, muchas, si no logran tener resultado, va a ser en el mediano o largo plazo. Pero, otra vez, tampoco van a venir estos dólares y se van a conseguir estos créditos si no se resuelve, insisto, el tema fundamental del gasto público. Ahora, entre las medidas que estamos viendo, tengo que hacer notar que se está hablando de un programa de apoyo a los exportadores. Se está hablando de que se va a dar cabida al sector privado, especialmente en el sector hidrocarburos. Se está hablando de que se va a crear un consejo nacional para incentivar la inversión privada, nacional y extranjera. Creo que es importante hacer notar de cómo ahora el gobierno está abriéndose a la inversión y al sector privado, principalmente, cuando la ideología ha cerrado a estos sectores las puertas, ¿no es cierto? Lo cual lleva a decir que, evidentemente, el sector privado es fundamental. Y, pues, no llamen al sector privado, le diría al gobierno, solo cuando tienen problemas. O sea, llamen al sector privado, apuesten por la inversión nacional y extranjera, bajen los impuestos cuando las cosas estén bien, no cuando las cosas están mal. Si no, aquí parecería que lo que le están diciendo al país es que, ahora que ya no sabemos qué hacer, necesitamos que los privados participen. Cuando los privados deberían participar siempre, Oscar, en las buenas y en las malas en la economía. Un detalle que habrá que tomar en cuenta, Jaime, y, por supuesto, la ciudadanía preocupada, sabe que la realidad está muy lejos de solucionarse, porque cuando va uno al mercado o va a echar el combustible al surtidor de gasolina, o prácticamente necesita hacer alguna transacción que involucre la divisa norteamericana, la realidad es un golpe muy fuerte, muy distinto a lo que se habla y lo que se discursa, porque eso es lo que quizás no se entiende en algunas autoridades. Jaime, muchísimas gracias por estos, digamos, momentos de asesoría en economía que nos da una idea más objetiva de lo que ha significado este encuentro y de las consecuencias que podría tener en nuestra economía a corto plazo. Que le vaya bien y hasta una próxima oportunidad. Gracias, Oscar. Buenos días. Bueno, y ustedes, amigos, ya saben, esta es la realidad. Hemos querido hacerlo fríamente, sin apasionamientos, menos el tema político, para que esta situación sea comprendida por la mayoría de nosotros. Es decir, ¿qué está pasando? Que ya todo el mundo sabe. ¿Qué va a pasar? ¿O qué tendría que pasar? Las respuestas, después de esta entrevista, ustedes se van a dar cuenta, lo van a tener en su propia cabeza. ¿Debo decir que es más agradable hablar contigo hoy? Sí, generalmente eres un... El problema es que no vean el problema. O sea, literalmente no sé cómo vas a explicarlo, pero sí. El problema es que no quieren admitir que tienen un problema. Ya hace mucho tiempo alguien ponía un ejemplo relacionado con esto, en el que decía esta persona que, nada, que básicamente el gobierno es una persona con alcoholismo, que no quiere admitir que tiene alcoholismo, pero sin embargo obliga a los diputados a seguir pagando el alcohol. O sea, si realmente queremos seguir financiando a un grupo de personas que son incapaces de controlar sus impulsos para gastar dinero, sobre todo en cosas insulsas como, no sé, regalar autos, o yo qué sé, 600 mil empleados públicos, en los que gastamos un millón de dólares por hora. Y no sé, ¿saben? O sea, realmente no lo sé. Yo creo que el problema es que el gobierno no ve el problema, no ve que su exceso de gasto también está empezando a cobrarse más, no sé, más problemas, por no decir vidas, en el proceso. Pero nada, o sea, simplemente hay que ser pacientes y esperar a que les iluminen la cabeza y los huevos, sobre todo a nuestros empresarios, y digan ya, ok, el problema es el exceso de gasto, señor gobierno, deje de joderse tanto. Y por favor, nosotros somos capaces de mantener los precios o de, por último, de entrar en pérdida para que ustedes hagan lo que se tenga que hacer. Nada más, asegúrennos que van a bajar el gasto, pero no lo hacen, o sea, ni siquiera son capaces de ver a Luis Arce Catacora o a un gobernante a los ojos siendo empresarios de gran altitud, digamos, y decirle, mire señor Luis Arce Catacora, usted es un gilipollas y como gilipollas tiene que hacer esto. No sé, personalmente creo que es una de las mejores medidas que debería haber en este momento, el valor. El valor es una de las mejores medidas que podemos tomar todos. El valor contra un sistema que ha demostrado no solamente ser ineficiente, ineficaz, sino que más allá de eso es un sistema deshonesto, un sistema que genera pobreza, un sistema que se encarga además de destruir la poca riqueza que se genera en el país. Así que nada, simplemente nos queda esperar a que las 17 medidas que se han tomado el día de ayer o hace dos días o tres días o lo que sea atrás tengan un impacto obviamente negativo en la población y la población empieza a reclamar lo que es necesario, que es una reducción del gasto. Porque en realidad, de nuevo, el problema es que no ven el problema y ya que ni los empresarios ni nuestros gobernantes quieren ver el problema, es momento de que los ciudadanos empecemos a exponer el problema. Para las personas que están interesadas en los trabajos que hacemos dentro del canal, quería contarles que, nada, hay un grupo pequeño de personas de los cuales no voy a decir el nombre todavía hasta que sea el momento ideal, pero quiero que sepan que sí tengo los huevos para hacer la funa también. Hay un grupo de personas de la ciudad de Cochabamba que quieren aprovecharse de mi trabajo y no estoy de acuerdo. Es decir, pueden utilizar mi trabajo, es más, pueden utilizarme a mí, incluso si quieren nos podemos reunir, hagamos cosas juntos, no hay ningún problema, pero no me parece correcto que utilicen mi imagen y las cosas que yo he creado con propósitos que a mí me parecen negativos. Evidentemente todos somos libres de organizar la actividad que nos plazca, pero eso no significa que tengamos la libertad de utilizar el trabajo de otros en favor de nosotros. Creo que me deja entender. Nada, quería contárselos porque me parece que es relevante que ustedes también sean parte de la toma de decisiones dentro del canal porque me parece que, de nuevo, quizás no pueda aplicar todas las cosas que me sugieren, pero mínimamente voy a escuchar las cosas que me sugieren. Me deja entender, ¿no? Nada, quería contárselos porque me parece, de nuevo, importante que sean parte del canal. ¡En fin! Y al final, por cierto, no son políticos estas personas, curiosamente, sino son prospectos a político. Nunca se puede esperar nada de nadie que quiera entrar en la política, honestamente, pero bueno. ¡En fin! Me parece que Jaime Dunn está creciendo muchísimo en las encuestas. Es necesario empezar a apoyar este tipo de actividades e iniciativas y creo que todos podemos hacerlo a través de, por ejemplo, este hermoso QR que tienen aquí, sobre todo por una persona independiente como yo. Recuerden que todas las donaciones que tenemos en el canal son para organizar los diferentes proyectos. Tengo que además confesarles que una parte de los recursos que están en las donaciones se han utilizado para hacer el proyecto de Tres Pasos al Frente. porque de nuevo había un pobre imbécil que preguntaba en Instagram que básicamente pónganle ¿por qué hemos gastado dinero público? Ah, bueno, sigue el query. Lo siento. ¿Por qué hemos gastado dinero público para hacer una actividad para reducir el gasto público? Y gracias a Dios ha habido gente que le ha respondido que es un pobre idiota y que evidentemente en el evento no se ha gastado dinero público. Para quienes saben de qué evento estoy hablando todo el dinero que se ha gastado como les dije fue 100% privado. 100% privado. No ha habido nada de dinero público. Es más, incluso que hemos trabajado con gente del Estado podríamos decir que son dos diputadas Luciana Campero y Luisa Nayar y ambas pusieron no dinero de su sueldo porque su sueldo también es dinero que viene o sea, no sé para mí es dinero manchado en sangre pero nada o sea, ellas pusieron dinero privado es decir, sus ahorros ni siquiera dinero de nada, pónganle que alguna vez se suben en el Estado así que por mi parte todo clean y además de eso como saben también hemos utilizado recursos de las donaciones de los proyectos del canal porque era un proyecto del canal también entonces nada todo el dinero ha sido privado nada de dinero público por si quieren saber de dónde ha venido el dinero para pagar las cosas del evento. En fin es que me da mucha pena de verdad la gente que quiere joder las actividades de otras personas nada más por el mero hecho de que ellos no son protagonistas y eso que yo no soy protagonista o sea, si han visto los videos y el en vivo que hemos hecho de la actividad pues nada el 100% de la actividad ha sido transparente pero bueno en fin suscríbanse al canal estas son todas mis redes saben que pueden seguir a Jaime Dunn también en todas sus redes es una persona que está ganando muchísima relevancia y creo que es un buen momento para que empecemos a hacer conexiones entre nosotros para apoyar a este tipo de personas suscríbanse al canal siganme en todas mis redes pueden donar si quieren y nada si no me agarran nos vemos la próxima bye bye es lo que el pueblo pide mientras que el egoísmo y la avaricia te persiguen el sol no se ha escondido ni la luna se ha escapado solamente han sido calculadas